Es el mejor mensaje de ánimo que le podían hacer sus compañeros de profesión, aquellos que han compartido escenario con él, que le aprecian y le quieren. Probablemente el mejor cantante de rock y de blues que tenemos, no solo en esta región, diría yo, sino a nivel nacional. Tienes un timbre y una potencia que te lleva de lo melódico a lo desgarrador, sin apenas esfuerzo y además con un gusto increíble. Es el músico más grande que yo conozco. Lo acompaña a la guitarra en cientos de ocasiones y puedo decir que es un cantante excepcional, con una voz prodigiosa, es un tipo auténtico, puro feeling. Para mí es un orgullo tener en Murcia una de las mejores cantantes que podemos escuchar hoy día. Es de lo mejor de Murcia, de España, del mundo mundial, y que te ha cortado como a otros, pues te gana donde mereces. Pero todavía río, todavía en tiempo, ¿no? Sus colegas de bandas legendarias como Necropolis, Cotton Blues o la Electric Band le desean una pronta recuperación. Mi fuerza, mis deseos, mi cariño eterno. Lo hemos capeado mi una. Este nos lo comemos con papas. Mandarle desde aquí un saludo y un abrazo y que sepa que no estás solo. Seguimos llevándonos súper bien, no nos hemos peleado en la vida de mis mejores amigos. Ponte las pilas, que estés enseguida encima de un escenario, haciendo lo que mejor sabes hacer. Y lo que decía nuestro amigo común... Y al ritmo del mejor blues que ha parido la región, sus amigos le animan a que vuelva pronto a la carretera otra vez. Todo el mundo llena de cualquier lugar, pasan por la barra y empiezan a bailar.